Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal de comentaristas femeninas. Sería muy feliz si te gusta y te suscribes a mi canal antes de ir al vídeo. No olvide ver nuestros otros vídeos. Estén atentos a las últimas noticias. Las acusaciones de que la famosa actriz Kadir Doulu engañó a su esposa Nesliya Natagul con su coprotagonista Serra Arturk dejaron huella en la agenda de la revista. Kadir Doulu, de quien se informó que estaba rompiendo con su esposa Nesliya Natagul, que es una actriz como él, fue visto en Etiler la noche anterior. Respondiendo a las preguntas de los periodistas a la salida del lugar, Doulu se llevó los rumores después de recordarle el reclamo de separación. Aquí está la respuesta al evento que Kadir Doulu dio a la cuestión de la traición. Se alegó que Kadir Doulu, quien compartió el papel principal con Serra Arturk en la serie Akntarifi, traicionó a su esposa Nesliya Natagul con su coprotagonista. Después de las acusaciones, Kadir Doulu rompió su silencio. Kadir Doulu, quien se casó con su colega Nesliya Natagul en 2016, preguntó, ¿Qué dirás sobre la noticia de que traicionaste a tu esposa y te irás?, se planteó la pregunta. La famosa actriz, sí, traicioné. Cuando me levanté por la mañana, no miré el rostro de mi amante, traicioné, y firmó una declaración de reproche. Luego respondió, estas son afirmaciones, debo responder porque lo preguntaste, continuó como por los premios que recibió su esposa Nesliya Natagul en el extranjero, la actriz dijo, sí, hubo más de un premio, no uno. No lo digo porque es mi esposa, pero tiene mucho talento. El mismo día, Kadir Doulu, quien se reflejó en las lentes de Etiler, dijo que vino para una entrevista de trabajo pero no pudo dar detalles al respecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.